Música Música ¿A dónde se ha perdido tu cariño? Me robó toda la ilusión ¿A dónde se ha perdido tu cariño? Me robó toda la ilusión No sé por qué te fuiste en el dormido Llegándome querido el corazón No sé por qué te fuiste en el dormido De caso me he herido el corazón ¡Woo! ¡Alto! ¡Papá de Nilsson! ¡Venga ahora! ¡Nilsson! ¡Venga ahora! Música 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 Me recuerdo como ahora, en casa yo la creía, me recuerdo como ahora Eso me lo dijo Cristo, vosiste por la mañana, eso me lo dijo Cristo, vosiste por la mañana Quiero que toque mañana, con recuerdo ya, quiero que toque mañana Tengo recuerdo ya, con recuerdo ya, quiero que toque mañana 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 Quiero que toque mañana